muy buenas a todos chicos que hay soy gavilán y bienvenidos al canal de gabi donde ya sabéis que las más le das este gusto y bienvenidos al nuevo vídeo del canal de gente que tal estáis chicos que tal estáis chicas espero que estéis todos y todas muy bien muy contentos muy contentas y muy muy felices en el día de hoy estamos en la demo de pet 2016 o como todos lo conocéis prevolution soccer 2016 bueno también se conoce en accidente winning eleven pero buenos chicos que ganas tenía de jugar a esta demo ya que han hablado maravillas de este juego y me están hablando en twitter nuestros seguidores nuestros fans del canal de gabi nos están diciendo que este juego es la leche que la demo está guapísima y nada tengo muchísimas ganas de que hablan maravillas de este juego que este es el juego del cambio y me están saliendo muchos gallos están por aquí los gallos que parece que se van a encorrar y todo es madre mía pero bueno chicos quiero deciros que tal si comenzamos y veamos que tal si comenzamos y vemos que tal está este pro 2016 vamos allá en el día de hoy viviremos un encuentro épico de la liga italiana en el que se disputarán un partido dos clásicos de la liga italiana como son la juventus de turín y la roma madre mía que partido es tan épico y bueno me he puesto de visitante con la roma ya que es un equipo que me gusta muchísimo que tengo muchísimo cariño ya que cuando jugaba el pro 2006 pues entonces jugaba siempre convirtió frank con este equipo con la roma con el queridísimo francesco toti un puto ídolo tío y bueno pues he decidido poner de local a la juventus ya que está el juventus stadium y le he visto y le pongo de local no y ya está y bueno hay que deciros que opciones generales me he puesto el penúltimo más difícil ya que tampoco sé cómo será de difícil el cubo y ya está así que veamos qué tal está y disfrutemos de esta demo así que let's go yo mira el puto polipogma tío te has clavao qué dices tío qué pasó y te guau mi paz o no pues comienza el encuentro entre la juventus y la roma ahora ya veamos que se nos dais veamos qué tal está este juego veamos qué tentaciones tengo vale bien bien manola tocando la poquita poco calma pongamos calma pongamos calma un poquito de calma que está muy acelerado ahí está tiquita casalina vamos al balón para michael michael hay contiene la pelota la banda no 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 ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¡La celebración de la selfie! ¡Qué puto amo! No me lo puedo creer. ¿Qué dices, tío? No, 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 no puede ser. ¡Ala, tú! ¡La celebración de la selfie! ¡Me juro que estoy putando ahora mismo! ¡No me lo puedo creer, qué épico! Dime que lo puedo ver repetido. ¡Qué épico, tú! ¡Claro, es que he visto celebración! ¡X, no sé qué digo! ¡Le doy a la X! ¡Y me sale esto! ¡Es mítica, es mítica! ¡Es mítica esa celebración! O sea, la tenéis que ver en serio, es mítica. ¡Madre mía, cómo me la están tocando! ¡Cómo me la están tocando! ¡Cómo me la están tocando! ¡La pelota! Que os estoy viendo ya ahí, que estáis pensando muy mal que viene ese balón. ¡Vámonos, vámonos, vámonos, vámonos! ¡Qué! ¡Ay, cambio de ritmo! ¡Tuya, tuya, nene! ¡Tuya! ¡Claro! ¡Ay, ay, ay, toti! ¡Ay, toti, toti, toti! ¡Que es una bestia, toti! ¡Plancesco, toti! ¡El capitán! ¡El capitano, bambino! ¡Madre mía! ¡Uf! ¡Qué guapo está el juego! ¡Me cago en la puta! ¡Qué guapo! ¡Ahí va! ¡Estás equivocado de lado, niño! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Eh! ¡Madre mía! ¡Hasta luego! ¡Ve la que ha liado aquí el compañero! ¡Uy, qué pena! ¡Uf, qué pena! ¡Uf, qué pena! ¡Uf! ¡Bien, bien! ¡Jole vas! ¡Valendo a la banda! ¡Vale, bien! ¡Tocándola! ¡Cómo está jugando este equipo, madrecita! ¡Uf! ¡Cómo se anticipan, eh! ¡Estoy flipando con el contacto físico! O sea, es guapo ¡Mira, mira, mira! ¡Me estoy flipando ahora mismo! ¡Bien! ¡Ahí está Morata! ¡No puede! ¡Pícala! ¡Vamos! ¡Bien! ¡Cuidado, cuidado! ¡Calma, calma, calma! ¡Tú ya, tú ya, niño! ¡Fuera, fuera, fuera! ¡Ya, ya! ¡No quiere ese balón! ¡No, no, no! ¡Buenísima! ¡Buenísima! ¡Morata no tiene iría Morata! ¡Bien, que la picamos! ¡Ojo, ojo! ¡Se ve la presión! ¡Ya no le estamos dejando que salgan! ¡Muy bien, chicos! ¡Y muy bien! ¡No vamos al descanso con un 0 a 1! ¡Con ese golaje de Chotí! ¡Y con esa pedace de celebración de Chotí! ¡Estoy flipando ahora mismo! ¡Ya estoy flipando! ¡Qué pedace de juego, tío! ¡Guau! ¿Qué dices tú? ¡Qué guapo! ¡Bueno, pues comienza la segunda parte! ¡Ahí está! ¡Vámonos! ¡Alón para Maikon! ¡Vamos, Maikon, Maikon! ¡Tócalo! ¡Ahí está! ¡Bien, sirve! ¡Bien! ¡Vamos a Chotí! ¡Vamos a Chotí! ¡Muy bien, Chotí! ¡Dios! ¡Venga, va! ¡Al cambio de banda increíble! ¡Al cambio de banda de esta balón para Jolibax! ¡No, Jolibax! ¡Ahí está! ¡Alguien es por aquí! ¡Alguien es por aquí! ¡Pues pícalo, Jolibax! ¡Viva, viva, 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 viva! ¡Cago en la puta! ¡Cago en la puta! ¡Como se anticipa Poi, Pogba! ¡Que me encanta como se anticipan los jugadores! ¡En serio! ¡Es una pasada como se anticipan los jugadores! ¡Es que es brutal! ¡O sea, el cambio te ha pegado de uno a otro! ¡Namente te va a ir! ¡Eh! ¡Eh, carayos! ¡Pítala, boludo! ¡Pítala! A ver, a ver, a ver, ahí está chévere por la banda ¡Ve, ve, 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 de reací No. No, no se puede quedar ahí solo, no, no, no se puede quedar ahí solo, no puede rematárselo, ya, es que esto es de mentira, en serio chicos, espabilamos ya, o qué pasa aquí tío, se queda absolutamente sin marca, solo, no, no chicos, no, no vamos a ningún lado, no, 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 voy a meter a todos. La tira a Toti, mira como la meta, me desnudo. ¡Vamos! ¡Toti, Toti, 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 Toti! Dame, dame, dame el móvil, dame el móvil, dame el móvil, a ver, a ver, a ver. Ahí, ahí, muy bien, toma el móvil, para ti, madre mía, ahí está, vamos, vamos, que viento Toti, que viento Toti, como, vamos, 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 ahí, 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 qué bonito, qué bonito, qué atento estuvo Toti, y lo he dicho, va a meter Toti, va a meter un gol. Madre mía, es que también no hay remate ahí, ¿sabes? Uf, qué bonita, vamos, 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 niño, qué bien, qué bien. ¡Ojo, ojo! ¡Hola, mago, hasta luego, hasta luego, hasta luego la cintura. Pasa por el hat-trick de Toti, vámonos, valenos la banda para Maicon, Maicon, qué bien, qué bien, va a meter el juego. no pasa nada volvemos cuidado con esta, cuidado vale, mira manda, 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 tócala, bien, ¿dónde vas Marcon? se la pelota, ¿dónde vas? uh, se la llevaba, eh, se la llevaba, se la llevaba ahí, eh, oh, eh, manda el balón, poquita a poco, por aquí, por allí, bien, 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 déjala ya, qué bien, qué bien, llega, 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 claro que sí, mira atrás, ponla atrás, iba, iba bien, iba bien va bien, eh, se va muy bien, tocándola, tocándola, Toti, Toti, se quiere dar la vuelta a Toti, se da la vuelta a Toti, se da la vuelta a Toti, se da la vuelta a Toti, la pega a Toti casa vamos, nos da tiempo a la última, nos da tiempo, claro que sí oh, Toti, vamos mi niño, vamos Capitano y se acaba el partido, Juventus 1, Roma 2 madre mía, Toti ha ganado este partido con esos dos goles, que dices, tío, qué guapa la celebración de la Seifi quién estás contando, qué guapa está, tío, no me lo puede creer, aún estoy flipando, tío uuuh, qué guapo está el juego está guapísimo me ha encantado, te lo juro, qué guapo me encanta, nano, me encanta a lo mejor el partido es de ti claro que sí muy buenos chicos, espero que te haya gustado muchísimo este vídeo de la demo de PES 2016 y las sensaciones que tengo son estupendas, o sea, ya tengo ganas de que salga el juego definitivo me parece que este no es el juego definitivo, en caso de que lo sea, es la puta hostia, tío está, está genial, pero se puede mejorar bastante, o sea, se puede mejorar mucho, pero un poquito porque es que está genial y tal y como está, o sea, el tema de las celebraciones, que tú puedes hacer tu celebración y todo eso por ejemplo, lo de la Seifi, me he quedado flipado o sea, me encanta esta celebración y por eso me he cogido a ti, pero claro, no sabía nada de esto, tío me encanta la Roma, es un equipo que me gusta muchísimo guau, uuuh, uuuh o sea, chicos, si queréis más vídeos de Pro 2016 con diferentes equipos en plan Brasil, Francia, el Corinthian con no sé quién, nos quedan muchas cosas por hacer vídeo con Laura, lo que queráis, me lo ponéis en los comentarios ya sabéis, chicos, espero que os haya gustado muchísimo este vídeo ya sabéis que si os ha gustado, podéis darle a like que si no os ha gustado, escenéis el botón de like a toda disposición un abrazo a todos chicos, un besazo a todos y nos vemos en más vídeos hasta la próxima, chao! ¡Suscríbete al canal!